Las autoridades del municipio de Tuluá están investigando el asesinato de un joven de 24 años de edad que ocurrió el miércoles 13 de octubre en el corregimiento de Aguaclara. El hecho criminal ocurrió exactamente en el sector conocido como Callejón del Delirio, donde se encontraba Juan Esteban Guerrero Díaz cuando desconocido se le acercaron y le dispararon en diferentes partes del cuerpo hasta dejarlo tendido en el lugar para posteriormente huir a bordo de una motocicleta. Personal del CTI adscrito a la Fiscalía Excepcional Tuluá fue el encargado de llegar hasta la escena del homicidio para realizar el levantamiento del cuerpo de Guerrero Díaz y su traslado hasta la sede de medicina legal, en ese mismo sentido avanzar en las investigaciones para esclarecer este hecho.